¿Qué? ¿Está buena esta? Pico, pico. Soy perona, también el Perú. Hay una mujer que también me encanta, de todas estas formas de no pasear, que también es cubana, se llama Isolina Carrillo. Isolina Carrillo Díaz. Esta mujer tiene una historia que a mí me ha gustado mucho. Ella tocaba piano, como la mayoría de las mujeres de su época. O sea, a veces preguntaba una vez por qué tocaban piano las mujeres, y llegó a la conclusión que como era difícil sacarlo a la calle, de lo que va a estar en tu casa, de ahí no tengo piano. Y yo decía, ahora no fiesta, nada. Entonces ya, ahora ya hay teclado, ¿no? Pero antes, imagínate, como un piano, ¿no? Entonces, gracias a eso, aquí solamente era la mayoría de las mujeres que tocaban piano cuando él tenía nueve años. Su padre, que trabajaba en el ferrocarril, pero además era músico, y armonizaba las películas mudas, ¿no? Antiguamente se veía el cine en el muro y en directo ponían la música. Y entonces se enfermó el pianista de la orquesta de su padre. Y entonces el padre dijo, ¿y ahora qué hago? ¡Ay, mi niña! Con nueve años ya tocaba piano. Y se la llevó al cine. Fue tan maravilloso, claro, una niña libre, espontánea, sin miedo, o sea, que va a salir, o sea, lo que le pasa a mí, va a hacerlo bien, regular, mal, ¿no? Ella no tenía miedo, yo tampoco porque no soy consciente, o sea, pero eso no tiene que ver. Entonces la niña se subió y nada, se puso a tocar de tal manera que la gente le pidió que repitiera. O sea, en la película todo el día. Hasta ahora la siento. En Cuba me encina, me siento. Y llegó un momento que hizo, el padre ya dijo, al pianista lo despidió y se la llevó a bailar. Pero y Solina dijo, mira, papá, yo te digo mucho, pero yo quiero estudiar otras cosas. O sea, yo quiero estudiar. Y estudió trompeta, percusión, o sea, bajo, saxo. Era una mujer, o sea, multi-instrumentista. Y una de las canciones que se ha hecho famosa de ella, de haber pasado por todas las fronteras, es Dos gardenias para ti. Y Solina Carrillo Díaz. Dos gardenias para ti. ¡Vamos a la vida! 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 Para ti Hoy es que lo que siento Te quiero Te adoro Y Ponle toda tu atención Porque soy tu corazón Y el mejor Lo que haría Para ti Tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás Encontrarás en el calor De otro peor A tu lado vivir Y te hablar Como no estás conmigo Y hasta que ganas De ti Te quiero Pero yo no te voy a hacer La realidad de mi amor No te amaré Es porque he adivinado El amor que ha resonado Porque existe el poder De un beso en el calor 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 Y hasta que ganas De un beso en el calor De un beso en el calor De un beso en el calor Es porque he adivinado De un beso en el calor De un beso en el calor Es porque he adivinado Que el amor me atrae Y yo creo Porque existe otro De un beso en el calor De un beso en el calor De un beso en el calor De un beso en el calor